Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo.